Esta es la aplicación que Apple quiere que todo descarguen en su iPhone. Miren por qué. En tu iPhone vas a descargar esta aplicación que se llama Soporte, pero no la vas a buscar así. Te vas a ir a la App Store. Vamos a buscarla por aquí. App Store, aquí se encuentra. Aquí vas a escribir Soporte de Apple. Así es como la vas a buscar en tu iPhone. Soporte de Apple. De lo contrario, no aparece. Esta que está aquí, mírenla aquí. Soporte de Apple. Le dan hacia abajo y aquí está. Soporte de Apple. Una vez ustedes la descarguen, entonces la abren y miren esto, mi gente. Esto realmente hace magia. Aquí le van a dar hacia arriba, pero como pueden ver, la aplicación automáticamente ya sabe qué tipo y modelo de iPhone tienes. En este caso, es el iPhone 12 Pro Max. Le damos hacia abajo y seleccionamos Más. Aquí en Más es lo más interesante de la aplicación. Le van a aparecer todas las funciones de su iPhone, tanto física como funciones del sistema. Entonces, ¿qué es lo mejor o lo más cool de esta aplicación? Es que, mi gente, si a su iPhone le falla cualquier parte física o del sistema, ustedes van a encontrar toda la solución y aquí son soluciones que están ahí por Apple. O sea, Apple ya sabe cuando un teléfono a un iPhone le falla algo, pues ellos más o menos saben, obviamente, más que cualquier otra persona, cuál puede ser la solución y por qué está fallando. Entonces, aquí van a poder ver desde empezando, miren esto, los widget, el teclado, el sonido, Siri, la tarjeta SIM, si no la quieres reconocer, recordatorio, todas las aplicaciones que vienen por defecto con tu iPhone. Óyeme, realmente todo. E incluso, si ustedes le dan hacia arriba, aquí van a ver una función que se llama Duración de la batería. Yo sé que eso es un tema delicado. Todo el mundo quiere saber si la batería aún está buena. O entonces seleccionan ahí Duración de la batería. Miren esto. Aquí hace un escaneo rápido. Aquí dice rendimiento de la batería. Entonces, lo que van a hacer es que le van a dar aquí comprobar ahora. Vamos a ver si la batería de este teléfono está en buen estado. Esperamos unos segundos a que el reporte ya esté finalizado. Y aquí está. Miren, en condición de la batería, dice que la capacidad máxima actualmente es un 85%. Para yo realmente ver si esa aplicación trabaja bien, yo le voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, en conclusión, aquí me dice que el rendimiento es normal. O sea, que el rendimiento que tiene la batería con ese porcentaje de capacidad máxima es totalmente aceptable. Pero, ¿cómo yo sé realmente si esa aplicación está trabajando bien? Aquí dice capacidad máxima 85%. Me voy a ir ahora a ajustes en el iPhone o configuración. Le doy hacia abajo, selecciono batería. Aquí selecciono condición. Aquí luego selecciono condición una vez más. Y aquí, como pueden ver, capacidad máxima 85%. Ahí lo tienen funcionando 100% bien. Eso es algo que me gusta hacer. Siempre que yo descargo una aplicación, ya sea de mantenimiento, de acelerar al internet, lo que sea, me gusta siempre probar con aplicaciones que yo configo al 100% para ver si es verdad que ese dato va a ser el mismo. De lo contrario, hay duda. Yo confío más con los ajustes que trae el teléfono integrado, con esa información que nos brinda el teléfono. Entonces, como es una aplicación que realmente es una aplicación de Apple oficialmente, eso no va a mentir, mi gente. Así que es una aplicación que yo recomiendo, tanto como Apple, que todo el mundo la descargue en caso de que tenga un problema en tu iPhone antes de acudir a buscar una solución por ahí o más o menos. Abre la aplicación y chequea. Hagan lo que ellos dicen porque esa puede ser la solución perfecta. Y eso es todo, mi gente. Si te gustó el video, dámelo un like, suscríbete, enciende la campanita para que reciba la notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame saber realmente qué te gustó del video. Déjame saber si la aplicación pudiste descargarla en tu iPhone en un comentario. Estaré revisando todos los comentarios que ustedes saben.